¿Qué tal, amigas y amigos del Periódico del Norte? Nos encontramos con Jordi Cortizo, volante de Lorreado del Monterrey. ¿Por qué no decirlo, el jugador del momento de Lorreado del Monterrey? Jordi, gracias por la entrevista. ¿Cómo te sientes con todo lo que te está pasando en esta semana de Clásico? Muy contento de estar aquí contigo, de platicar un rato. Estoy muy contento, muy feliz con todo lo que me ha pasado recientemente. Es un orgullo ser parte de este equipo y de la selección. Entonces, estoy muy contento y quiero seguir aportándole al equipo, seguir consolidándome aquí en Rayados. Creo que todos vamos por un buen camino, pero estoy muy contento con el equipo, en lo colectivo y en lo individual también. Antes de hablar un poquito precisamente en lo individual, con todo lo que te está pasando, Jordi, pues en la semana de Clásico, ¿cómo ves al rival? No deja de ser el campeón, acaban de perder. ¿Cómo ves al rival para este Clásico? No, siempre muy bien. Sabemos que es un Clásico muy importante en el país, porque sabemos que los dos son planteles de mucha calidad. Siempre hay nombres que sobresalen, siempre hay jugadores que están pasando un muy buen momento y sabemos que es un partido que se juega diferente. Pueden perder ellos este fin de semana, podemos haber ganado y es un partido que se juega junto y aparte. Todo lo que mueve la ciudad, todo lo que representa ese partido es un partido muy lindo y yo creo que va a estar bastante interesante. Tenemos varias bajas. Pero bueno, ahorita hay gente que a pesar de las bajas que tienen ustedes, que se habla del 9, que no tienen un 9, con la actuación que tuvieron, hay gente que empieza a decir que ahora son ustedes, son los favoritos porque Tigres no tuvo una buena noche con Atlas, un buen partido con Atlas. ¿Son ustedes los favoritos? A mí me gusta pensar que sí, que somos favoritos y que estamos en un buen momento. También creo que se hizo un gran partido de nuestra parte contra el León, a pesar de no tener un 9 referente de área, se hizo un muy buen partido, creo que se jugó muy bien, un partido muy inteligente porque fuimos uno menos en cierto momento. Y al final de cuentas, esos partidos hay que jugarlos, hay que vivirlos, los clásicos, todo puede pasar, pero yo creo que llegamos en un buen momento, creo que la idea de juego que estamos tomando se refleja, creo que ha ido de menos a más y se ha ido viendo, de Toluca a Chivas y ahora cada vez más, creo que es parte del proceso de cambio, que no es todo de la noche a la mañana, sabemos de los resultados o las exigencias que hay aquí, pero creo que sí se ve un cambio en el equipo. Un progreso. Con uno menos salimos a ser ofensivos, con orden, nos vemos como mejor y eso a mí me llena de orgullo de poder estar en un equipo que no importa si es uno menos, va y te pelea igual, te intenta atacar y ahí está el resultado también del partido. Enfrentan a un equipo que, como dices tú, ustedes con ausencias pero tienen talento, calidad, es un equipo que además que tiene calidad, Jordi, tiene jugadores de mucha fortaleza mental, ya lo han demostrado incluso ante Rayados, Rayos también ya les ha ganado en el final de la Conca, pero ¿cómo los ves en ese sentido? Es un equipo que sí te afecta en la fortaleza mental que tiene un Abuel, un Guignac, un Guido. No, yo creo que ahí está muy balanceado, porque como tiene a su Guignac, nosotros tenemos a nuestro Funes Mori, tenemos mucha calidad y creo que también gente que lleva muchos años aquí en el club, que tiene mucha experiencia en clásicos, en partidos de este nivel, que ha sido campeón. Yo creo que son jugadores muy importantes, los mismos nombres que nombraste han hecho cosas muy importantes allá y son referentes en su club. Entonces, creo que tienen esa fortaleza mental, que se la han ganado, como nosotros tenemos nuestras virtudes y nuestros jugadores que llevan mucho tiempo aquí, que también han sido referentes en el club. Yo creo que en ese tema está muy equilibrado el partido. Cuando hablabas de Funes Mori, ¿qué les han dicho? ¿Si va a poder jugar o todavía no les comentan? No, todavía no nos comenta nada. Ojalá pueda estar, ojalá pudieran estar todos. También lo que nosotros también queremos es que todos los compañeros estén bien para que puedan participar en los partidos. Pero bueno, al final de cuentas, sabemos que es un partido muy importante, pero también yo personalmente pienso que no deben de acelerarse, porque ya nos ha pasado. A mí me pasó personalmente, una vez que te aceleras, te terminas lesionando más, terminas perdiéndote más de lo esperado y al final de cuentas, a todos esos jugadores que aparte son referentes en el equipo, los vamos a necesitar para la liguilla. Todo indica, como se ve que pudieran jugar, como cerraron el partido contra León, que es sin un 9, pero se vieron bien, ahí generaron el triunfo y lo afianzaron. O sea, no les importaría. Bueno, aparte tendría que ser así, el jugar sin un 9 entre Canales, tú, Corona, ahora que llegó, pues está Maxi, que va a tener que jugar también, si no está Funes. O sea, vaya, van a estar los 4, los 3 que están ahí. Sí, yo creo que, ahora sí que qué complicado para el profe, ¿no? Porque a cuál pones ahí, ¿no? O sea, cuál es la estrategia, cuál es algo que afortunadamente no me toca decidir a mí. Obviamente a mí si me tocara participar en esa zona o en otra zona, pues yo voy a dar lo mejor de mí para que el equipo se lleve el resultado, ¿no? Pero creo que el equipo se sintió bien, al final de cuentas, ese 9 de área, pues te genera otras cosas, otras condiciones, quizás con uno más, pues tengamos más posesión, más juego en medio campo, ¿no? Que también eso nos viene bien, mantener la pelota, pero sí, yo creo que lo que decía el profe, el que ponga, o si viene un juvenil, porque hay opciones, o sea, hay, ahora si se abre un mundo de infinidades, ¿no? Para el profe, lo va a ser yo creo que la mejor. De la 18, un juvenil tendría que ser ya. De la 18, pues tráiganlos ahí. Ángel Jordan. Sí, yo creo que, yo creo que también en un plantel, en un equipo como el nuestro, a veces cuando se abren oportunidades así, también hay que aprovecharlas, entonces si se hace un joven, o le pueda tocar entrar de cambio en un clásico, no sabemos qué pueda pasar, qué decide el profe, pero qué lindo que haya oportunidades así, en un partido tan vistoso. En una plática que tuve anterior contigo, previo a un clásico también, te decía, oye, pues tu primer clásico, y todo, y decías, pues yo lo que entre 5 minutos, a los 98, si quiere el profe, Buse, esta pues, pinta para ser tu primera titularidad, Jordi, y estás en un momento, lo mencionabas al inicio, un momento muy importante. Sí, yo feliz de poder ser titular siempre, y más vivir un partido así, ya me ha tocado jugar algunos de cambio, y pues bueno, obviamente entras con toda la energía, la actitud, de hecho es el peor partido, pues estar en la banca, porque esta vez con todas las ganas de ya entrar, de querer estar jugándolo, es un partido muy lindo, entonces si me toca, si el profe me requiere de inicio, yo voy a dejar todo, y también lo voy a disfrutar mucho, porque también creo que es el mensaje que también le tratamos de transmitir a la gente, o sea, nosotros dejaremos todo, lucharemos ahí en el campo por el triunfo, pero también es algo que hay que disfrutar, que hay que vivir con mucha pasión, pero con mucha tranquilidad, sin violencia, que sea sin peleas, al final de cuentas, disfrutar este partido, que sea lo más lindo, y que la pasen bien. ¿Estás Jordi en el mejor momento futbolístico de tu carrera? Ahorita, desde que estás atravesando en este momento, ¿es tu mejor momento pasando Tijuana, Querétaro, Puebla? Sí, claro, yo creo que se juntan muchas cosas, bueno, en Puebla, creo que en Puebla, es que yo definiría el momento como algo ya prolongado, porque desde Puebla, antes de llegar acá, pues las jugadas que tuve, la participación, todo ese nivel que mostré, para mí me consolida mucho, que es lo que hace que llegue yo acá, quizás el torneo pasado, no tuve los minutos, o al final de cuentas, entrar de cambio, es otra dinámica totalmente, porque el partido requiere ciertas cosas, hay partidos que requieren ser más ofensivo, hay partidos que requieren ya cerrar el marcador, entonces obviamente fue parte de un proceso, creo que también me pasó en Puebla, y creo que la mayoría de jugadores, ese primer torneo, obviamente también es una adaptación, a que también tus compañeros te conozcan, es todo un entorno que nos encantaría que fuera lo más rápido posible, pero lo importante no es que sea rápido, sino como ahorita, que sí llegue el momento, que llegue un momento sólido, y creo que ahorita, digo el mejor momento, pues la selección, el club, la confianza que tengo, me llega de la mejor forma, creo que también estoy más maduro, eso también te ayuda mucho, lo platicamos mucho con mi familia, que me llegara esta, este llamado selección, este tipo de cosas a esta edad, obviamente muy estable en casa, con familia, todo te hace también manejarlo de una mejor forma. ¿Quién te trajo a rayados? Porque bueno, estaba, no sé si es el momento que llegaba Tato, pero obviamente es Velas y yo con él, que estaba antes con Davino, ¿con quién fue el contacto para traerte a rayados? Porque te traen precisamente lo que dices, esa habilidad que tienes del mano a mano, que creo que la estadística, eras el que tenía el mayor porcentaje de efectividad en el mano a mano, ¿quién es el que te contacta? Buse, sabemos que eras del gusto de Buse también. A mí me contacta el Tato, el Tato y creo que me da mucho orgullo, y esto me ha agradecido también con la oportunidad, porque él cuando llega al club y ve el plantel que hay, pues aparte tenías un plantel muy vasto, yo creo que él se fija en eso, no tienes justo un Berterame, un Aguirre, un Funes Mori, un Joao, un Dubán, jugadores muy explosivos, con mucha velocidad, mucho mano a mano a veces por fuera, pero era un juego mucho más directo, y yo creo que en mí buscó o vio esa capacidad de jugar más entre líneas o en medio campo, y él me contacta, yo hablo con él, me dice que quieres venir, le digo que claro que sí, que encantado, y él habla ya con Buse, le dice, oye, ¿cómo ves esta opción? Ya Buse da el visto bueno. ¿Que ya te conocía de allá de Querétaro o no? Ya me conocía, sí, pues no, estuve bastante tiempo con Buse, en las dos etapas en Querétaro, y pues siempre con mucho cariño lo he saludado, lo veía siempre, cuando estuve en Guadalajara, entonces, padre, padre poder haber llegado aquí. Que él te usó casi todos los partidos, ahorita lo que mencionabas, ese, con Puebla venías así, y aquí todos los partidos, pero eras el, el cambio, o sea, eras el, jugaste casi todos los partidos del torno pasado. He jugado todos. Más, a ver si alcanzan los 100 que logró Ponchito seguidos, algo así un poco. Uy, ojalá, no, Ponchito. Pero bueno, eras el cambio, y ahorita eres el titular, el discutible. Sí, pues al final de cuentas, obviamente uno siempre quiere ser titular, y hay veces que, que no puedes, por ejemplo, no sé, el torno pasado, se vivían momentos muy buenos, o sea, se ganaban 7 partidos seguidos, si tú sabías que el plantel estaba bien, entonces es más complicado ganarse un lugar, pero creo que es importante, porque quizás no se ve tanto, pero uno también a veces en ese lado de suplente también puede sumar mucho, o al revés, puede restar bastante, puede restar bastante, entonces creo que también eso habla de un buen grupo, y de un jugador también que, que tenga buena actitud, que siempre te transmita trabajar en la cancha, porque obviamente, no sé, hacer un viaje, no jugar, y llegar al día siguiente, y entrenar pesado, pues obviamente, hay veces que llegas con molestia, entonces yo creo que aquí el plantel, que también pasó mucho el torneo pasado, no había egos, o no siento un grupo que esté dividido, de hecho siento un grupo muy unido, que todos trabajan, que sabemos que cualquiera puede jugar, y creo que también el Tano ha sido muy claro con eso, ha rotado a sus jugadores, ha dado oportunidad a los jóvenes en Filadelfia, eso también es padre, porque siempre pedimos oportunidades para los jóvenes, o cuando uno es joven, y bueno, a veces es complicado en un plantel que tiene tantos jugadores tan importantes. Yo ahorita que decías que inmediatamente pues sí, pero siendo que sí venías vaya, pero siendo sinceros, tu sueño era llegar quizá a uno de los equipos que les llaman grandes, América, Chivas, te lo pregunto porque es un chavo de Querétaro, que llegó a los 17 años a Querétaro, sin un proceso de fuerzas básicas, a lo mejor te visualizabas en un América, un Chivas, o también ya veías al Monterrey por la edad que tienes como un equipo gran, en los títulos del 2009, 2010, época dorada, ya ya. Yo creo que ha cambiado mucho, porque yo creo que los clubes, los cuatro grandes tienen mucha historia, nunca lo vamos a negar, o sea, sabemos de muchos años atrás lo que han hecho y todo, pero recientemente lo que es Tigres y Monterrey, pues se ha metido ahí, de hecho si tú eres un niño que nació en el 2005, te ha tocado una época dorada, donde han sido aquí los reyes, o sea, aquí han dominado la liga, yo creo que se compiten ahí, son los seis equipos, yo diría que grandes, que cualquier jugador que aparte llegue de Querétaro, que usted sí le ilusiona jugar, al final de cuentas es un paso grandísimo en la carrera de un jugador cualquiera de estos equipos, pero sí me ilusionó mucho la llegada aquí a Monterrey. De hecho tú calculando tu edad, pues tú cuando lo de suazo y eso tendrías que 10, 12 años más o menos, Nogaldo Benígris. Nogaldo Benígris, El Chelito, todos. ¿Quién era tu ídolo nacional, internacional de fútbol? ¿En quién te inspiras para tu forma de juego? Siempre dije que El Chelito a mí me gustaba mucho, mi papá es aficional del Cruz Azul y me tocó también estar ahí viendo bastantes partidos de niño, y siempre me gustó El Chelito desde que está en Cruz Azul, desde que se vino para acá. Internacional siempre me gustó Di María, Di María siento que es un poco ese estilo que también puedo llegar a tener, que es flaquito, así que escurridizo, entonces es un jugador que me gusta mucho, te diría que Messi, pero nadie se puede comparar con Messi, pero es un jugador de esas características que me gustan bastante. ¿Dónde lo sacaste eso, Yoli? Porque no sé si alguna vez lo mencionaste en una conferencia, algo que dices tú, hasta bromeado, es que no saben para dónde voy, y por eso me sale el... Que me da risa que dicen que corro como señora entaconada. Pero va, a final de cuentas, en la estadística estás con los mejores en mano a mano en la liga. Sí, ahorita estamos el chino y yo de uno y dos, qué padre. ¿Te sale naturalito en el barrio? ¿Lo agarraste? No, yo creo que está más, no sé cómo decirlo, parte de falta de técnica, de braseo, de correr así, pero... Los brazos abajo, vas a ver. Sí, entonces, pero también es parte de que mis compañeros siempre me han dicho como, es que no sé para dónde vas a ir, o sea, parece que te vas cayendo y no te caes, entonces, como que al final de cuentas, dentro de ese defecto de no hacerlo bien o no correr así, estéticamente, me ayuda a que no sepan o a ser menos predecible, el pelo va para un lado y yo voy para otro. Oye, Jordi, y retomando un poquito lo que hablabas del torneo pasado este, ¿dónde estuvo el switch para que con el profe Buso que te consideraba pasaras a lo técnico? ¿Es el sistema del Tano o era la adaptación o se conjugaron las cosas? Porque sí es muy evidente de ser el primer cambio de Buso o el segundo, a ser el titular y el hombre generador junto con canales y con los demás, pero sí es un cambio muy radical en torno a otro. Sí, y yo creo que también, yo creo que se junta todo un poco, pero también creo que yo ya venía cerrando muy bien el torneo pasado, porque de hecho cierro con algunos partidos de titular o jugando mucho más minutos, y me tocó jugar contra Santos en los cuartos de final de titular, contra Pumas, y me había tocado con Mazatlán entrar como al 30, y ya venía yo como haciendo ese juego que buscaban de mí. Que empezó a gustar, sí. Ajá, y el esquema del Tano pues me viene muy bien, porque busca mucho eso, ¿no? Busca mucho interiorizar, detener la pelota, y creo que ahí se junta con mis capacidades, y bueno, creo que se ha visto bien, creo que se ha visto que sí encajo en el esquema. Y se la pusiste difícil, Jordi, porque todos empezaste, todavía no llegaba a Canales, y se hablaba que el medio apunta, y estábamos que quién era, y ya había Canales, y las preguntas eran, Jordi, ¿cómo ves la competencia? Y nada, que resulta que están haciendo dupla. Sí, pues qué padre, yo sabía que había mucho que aprenderle, que había mucho que sacarle provecho, ¿no? La verdad es que es fácil entenderse con jugadores así, aquí hay mucha calidad, entonces yo estoy muy contento de poder hacer esa dupla, cada vez nos vamos conociendo más, cada vez nos encontramos mejor, entonces... ¿Pero sí temías a que decir, ay, a lo mejor voy a perder minutos por Sergio? Sí, yo sabía que Sergio, pues obviamente tenía un lugar importante, ¿no? Y que venía a reforzar también esa zona, y pues que yo también tenía que adaptarme a jugar en otras posiciones, ¿no? Al final de cuentas, uno como jugador siempre tiene que tener varias opciones, de jugar por izquierda, por derecha, para que te abra más posibilidades de jugar, y la verdad es que creo que también se juntó todo muy bien, las cosas pasan por algo, porque me he acomodado muy bien en esa posición que estoy jugando ahorita, tengo mucho contacto con el balón, estoy arrancando como por izquierda, a Sergio le viene bien esa posición, nos rotamos, ¿no? O sea, hacemos muchas rotaciones. ¿Cuál es tu posición ideal? En medio, o sea, ¿Suelto? ¿Medio a punta o suelto en las dos? Sí, yo creo que también esa dinámica nos viene bien, porque si ves los juegos siempre hay jugadas, o que parece, o sea, está Maxi, Sergio, yo, y de repente aparece Maxi por derecha, Sergio por izquierda, yo en medio, o vamos cambiando, y pues esa libertad, al final de cuentas, siempre que un jugador ocupe la posición de izquierda, centro y derecha, no importa el nombre, ¿me explico? Entonces eso a mí me viene bien, porque me da chance de derrotar, de aparecer por otros lados, de ir por el balón de un lado a otro, y ahí es donde se genera esa posición, y que no te puedan marcar tan fácilmente. Tú, feliz, me imagino con el sistema del Tano, pero, este, ¿cómo lo ves? Porque se habla mucho, y el profe Tano Ortiz lo ha mencionado, que se sufre tantito, porque van los laterales, se dejan ciertos huecos, este, ¿cómo lo sienten ustedes, que quedan un poquito mal parados atrás a veces? Yo creo que después de Cruz Azul se corrigió muchísimo, yo creo que se corrigió muchísimo, porque fue un partido difícil, para nosotros, ha sido también un torneo de mucho viaje, ¿no? De, no sé si, de acá, y luego querer atacar, íbamos con los dos laterales, y, y quedábamos muy desprotegidos, en un partido que, cuando no te salen las cosas, o no anda fino el equipo, si la pierdes ahí, pues quedas desprotegido, porque si entonces salen las jugadas, o terminan las jugadas, pues quizás no pasaba tanto, ¿no? Entonces nos contravolpearon mucho, y creo que de ahí hablamos, se corrigió mucho, y ahí, desde Toluca, de hecho, en Toluca creo que fuimos superiores, jugamos muy bien, o de peligro, nos generaron la verdad tanto, y, y nosotros tuvimos varias opciones, de ahí con Chivas también, el primer tiempo, fue espectacular, después lo dejamos crecer, que ahí también hay que ser más inteligentes, y ahora es como, ese sello de, físicamente se vea bien el equipo, a pesar de ser uno menos, un lateralivo no regresaba, mucho más orden, mucho más intensidad en la marca, y León es un equipo de los que es muy intenso, ¿no? Siempre se caracteriza por ser un intenso. Agresivo, entonces creo que, que se viene viendo muy bien, al final de cuentas, yo sí decía como, nos encantaría a todos, ya adaptarnos al proceso, que los laterales, y el City, ¿no? O sea, que se viera todo padre, pero no es fácil, y menos cuando se viene también de jugar, de cierta forma, con un esquema que, que conocíamos todos muy bien, Sabíamos a que jugábamos perfectamente, con, con Buse, y entonces, todos esos cambios y esas jugadas, pues también te van, te van cambiando, y uno tiene que, que irlo mejorando también, de menos a más, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que cada vez se ve mejor el equipo. Tú fuiste compañero de Luis Romo, desde la Sub-20, Sub-17, sí, Campeones en la Sub-20, ¿qué tanto te ayudó él aquí en la integración del grupo? No, muchísimo, yo a Romo le tengo mucho cariño, estuvo conmigo desde la 20, me tocó estar en segunda, nos tocó estar en primera, con, con el Buse también, le fue capitán en Querétaro, con el profe Buse, y la verdad es que, que yo le lo estimo mucho, y obviamente mi llegada aquí, pues eso obviamente fue mi colchón, el de conocer a alguien, Romo es un líder que la verdad te arropa muy bien, siempre a los jóvenes, obviamente a nosotros que ya nos conocíamos, me hizo incluirme muy rápido en el grupo, entonces Romo la verdad a mí me cuida, yo digo que me cuida, me trata muy bien, ahora en la selección lo mismo, al final son jugadores que son líderes, que ya llevan un proceso, llevan mucho tiempo, y es padre ver a gente así, que te reciba, que te incluya, que te haga sentir rápido como en casa, que fue lo que me ha pasado a mí aquí, y Romo fue gran parte de eso. Ahorita que hablas de ese apoyo de Romo, ¿quién te ha ayudado, no sé si de la familia, amigos, a mantener los pies en la tierra? Obviamente no sé si tú tengas un autocontrol, de decir, averando bien, pero no es que no se me suba, ¿quién te dice Jordi? Bájale. No, tengo mucha familia, y muchos amigos que a la primera, me agarrarían a zapes, si yo perdiera el piso, es casi imposible que pueda pasar, porque mis amigos, y la gente que está a mi alrededor, nunca se ha colgado de mí, o nunca han buscado sacar provecho, de algo que no tengan que hacer, entonces por ese lado, y pues yo tengo mi psicóloga, yo llevo muchos años trabajando con una psicóloga, todas las semanas, y cada que mejor estoy, es cuando más me trae en friega, porque es cuando más alto tienes que apuntar, siempre es como, bueno, es que me quiero consolidar en Monterrey, quiero jugar más, bueno, y ahora, la selección, y ahora, entonces siempre es ser más ambicioso en estos temas, ahora apunto a un mundial, que quizás años atrás no lo veía cercano, hoy en día lo tengo en México, o sea, es una locura poder jugar un mundial en México, entonces estoy feliz, y estoy más motivado que nunca, decir, bueno, hoy más que nunca sigo trabajando, como si fuera mi peor momento, al revés, o sea, tengo que hacer más, tengo que hacer esto, tengo que pelear en un lugar ahora, con jugadores de selección, con jugadores de Europa, el sueño de ir a Europa, o sea, todo se junta, decir, bueno, yo tengo que dar lo mejor de mí ahorita, para conseguir más cosas. Es lo que te iba a decir, ya que cumpliste el sueño de selección, y que pues nos manifestaste, pues eso, vivir el sueño, a tu llegada, de regreso a esta primera convocatoria, mencionas lo de Europa, mucha gente va a decir, oh, ya tiene 27 años, no sé qué, la Juncia fue a una edad similar, tú tienes la ventaja también del pasaporte, está en tu radar todavía. Sí, yo creo que Europa es un sueño de cualquier jugador, y la verdad que tener el pasaporte puede ser una ventaja, porque al no ocupar plazas de extranjero, puede ayudar a contrarrestar un poco lo de la edad, pero soy consciente de mi edad, creo que si me voy, tengo que ser en un futuro cercano, tengo que ser cercano, donde se pueda dar esa llegada, y también con el club, pero yo también estoy muy feliz de estar aquí, y de estarme volviendo protagonista, también eso es importante, de sentirme querido, entonces eso también hace que uno se sienta en casa, se sienta feliz, quiere estar aquí mucho tiempo, pero obviamente es un sueño que no descarto, lo voy a pelear, obviamente que se den las buenas condiciones, que el club esté ahora sí que en disposición, todo se dé de una buena forma, pero sí es un sueño que me encantaría, y bueno, ya veremos qué pasa. Y ahorita que decías también lo de selección, y que yo te preguntaba, en Puebla, ¿por qué crees que no te llamaban a selección, si andabas, previo a venir aquí andabas muy bien, cinco goles, asistencias, ¿crees que es por la envergadura del equipo del Monterrey, o qué pasó ahí? Yo creo que se juntan varias cosas, pero por ejemplo, yo el torneo que estoy rompiendo, que me está yendo bien, que puede haber un llamado, estaba el mundial a la vuelta de la esquina, y yo sé que, por ejemplo, el Tata desde verano, ya tenía su lista, no sé, de 35, los jugadores con los que iba a trabajar, para llegar al mundial, entonces entiendo esa parte de que, pues desafortunadamente, llego tarde, o por decirlo así, pero también ahí había salido la nota, de que me iban a llamar una vez, y que iba a haber chances, como diría, a unos amistosos, y no llegó, y también es decisión de entrenadores, cuestión de gustos, cuestión de enfoque, yo también creo que, que no se veían los suficientes partidos de la liga, ¿no? O sea, nunca los vi en Puebla, nunca se pararon por allá, y había partidos que nosotros fuimos, el super líder que ha estado en un torneo, a todos cinco liguillas seguidas, pasábamos en primeros lugares, o sea, estábamos en un muy buen momento, y no, no se volteaba mucho a vernos para allá. ¿Te toca eliminar al Monterrey o no? No, ahí todavía no estaba, ahí todavía no estaba, pero son cuestiones de, ahora sí que del entrenador totalmente, ¿no? Yo creo que, que hoy en día se nota también un cambio, yo creo que en un mes el Jimmy ha ido a más partidos que, ha estado de aquí para allá, ¿no? Por todos lados, viendo jugadores, y eso también es padre, porque es motivante a cualquier mexicano, decir, bueno, está esta oportunidad de, quizás no estoy tanto en el radar, pero si hay algún buen partido, me puedo poner ahí, ¿no? Entonces eso está padre. Al final de cuentas, si ganaste una mayor visibilidad aquí en Rayados, ¿no? Ah, totalmente, todos sabemos del poder o de lo que significa estar en un club grande, y también creo que, que es sentido común, o sea, no sé, la competencia interna que hay aquí, los jugadores que hay aquí, y la exigencia que hay aquí. Bueno, si te va bien aquí, estás listo para jugar en una selección, así lo veo yo, ¿no? Al final de cuentas, lo platicaba también allá, jugar en Rayados es como un partido de selección, o sea, la exigencia, cada partido, ganamos, no gustamos, abucheado, ¿no? O sea, aquí la exigencia es al máximo, entonces eso hace que tú mentalmente seas un jugador que está preparado para jugar bajo presión, ¿no? Preparado para dar la cara, entonces yo creo que eso hace que un equipo como aquí, si te va bien, puedas ir a competir allá. Oye, Yori, y hablando de tu momento que lo decíamos al principio, ya para empezar a culminar la entrevista, ser ídolo en esta plaza representa mucho, es complicado llegar a ser ídolo, y a ti ya te corearon tu nombre, no te quiero poner la etiqueta de ídolo, a lo mejor tú solo no te la pones, porque pues es la primera vez, pero es difícil que te empiecen a corear en un estadio, el sábado por ahí nos decías al final del juego, que pues hasta te chiveaste y todo, pero si sabes lo que representa ser ídolo en esta ciudad, y te gustaría ser en esta plaza. Sí, al final, si es la primera vez que me pasa algo así, tan lindo, yo estaba muy emocionado, con mi familia, o sea, vivir estas cosas, pero también sé que aquí en esta plaza es complicado, al final de cuentas, vivo un buen momento, y qué padre que la gente esté enchufada conmigo, y que yo también les pueda dar alegrías, pero me queda mucho camino a mí por recorrer, para poder ser ídolo, y poderme sentar en la mesa de los medio ídolos que hay, porque los grandes, yo creo que es el histórico, lo que han hecho Dorland, todos esos jugadores que han pasado aquí, con los títulos, goles, asistencias, están en otra mesa, y bueno, al final de cuentas, hacer lo que han hecho es complicado, tener unas carreras históricas aquí, pero me encantaría ser un ídolo, yo de momento no me puedo poner ahí, porque estoy en un proceso donde lo estoy trabajando, donde quiero darles muchas alegrías, donde quiero consolidarme aquí en el club, entonces vamos paso a paso, y ojalá algún día en un futuro pueda yo ser de esos ídolos. Y bueno, qué tanto, ahorita que hablábamos también fuera de entrevista, que empezáramos a grabar, me hablabas que tienes la carrera de maestro, estudiaste para ser maestro, ¿cómo te ayuda para estar en el fútbol, no sé, estar centrado mentalmente? Yo creo que más que nada yo empiezo a estudiar, porque también tenía la necesidad de hacer algo más, de estar activo en otro tipo de cosas, mentalmente, de seguir estudiando, entonces empiezo la carrera, y en una escuela que se prestaba mucho, porque también es complicado con los viajes, yo empecé en línea antes de la pandemia, de hecho, empiezo en línea, entonces no había clases, era como más bien te mandaban tus lecturas, tus apuntes, tú hacías tus cosas, tenías exámenes semanales, y así poco a poco fui haciendo mi carrera, hasta que me pude titular, y la verdad es que es algo que me gusta mucho, porque me gustaría mucho trabajar con niños, en el futuro, entonces ojalá se dé, ya veremos qué proyectos salen, por ahí una escuela, no sé. Con razón te vimos muy activo en una actividad de responsabilidad social, con los niños, no sé si allá en el Topo Chico, hace, no sé, seis meses, estabas muy emocionado interactuando y todo con los niños. Sí, la verdad me gusta mucho, y me gustaría trabajar con niños así, la verdad es algo que siento que les puedes dar mucho, y entenderlos hoy en día, que también el sistema educativo, pues a veces no es para todo tipo de niños, encontrar esa forma, buscar una escuela algo especial, me gustaría, y ojalá se dé, ojalá se dé, ahorita pues no tengo tiempo ni cabeza para pensar en eso, pero bueno, ya está el primer paso que era estudiarlo, y ahora en un futuro, hacer algo importante, para seguir ayudando a la gente. Para culminar, te voy a decir diez palabritas, diez rapiditas para Jordi, que nos contestes con una o dos palabras máximo. A ver. Querétaro como ciudad, ¿no? El equipo Querétaro. Hermoso. Seguro. Un ídolo. Di María. Griezmann. Gemelo. Puebla, Gallos, Tijuana o Rayados. Rayados, me veo, Rayados. Bueno, muy, este, Polaca por el momento. Muy laboral, ¿no? Carne asada o mole poblano? Mole poblano. Me van a matar. Vénganse. No, es que el mole poblano es muy bueno, es muy rico, me gusta mucho. La carne también tiene lo suyo, pero me gusta mucho el mole poblano. Bueno. Jaime Lozano. Papá. Desde la 20 hasta la mayor, la selección mayor. Sistema de buce o de Tan Ortiz? De Tan Ortiz. Monterrey como ciudad. Calurosa. Mundial 2026. Meta. Festejo de gol. Baile. Sabía que por ahí ibas a responder. Con esa quisimos cerrar. Un mensaje para la afición previo a este clásico, yo lo que le quieras decir. Sabemos, ya dijiste las metas y todo, pero un mensaje previo a esta semana, en esta semana el clásico. Que lo disfruten mucho, que lo vivan al máximo. Yo sé que la gente así lo vive aquí. Entonces, solo pedirles eso, que lo vivan con mucha seguridad, que tengan cuidado, que no se peleen, que no pase más allá de un partido de fútbol y que confíen en nosotros, que vamos a dar lo mejor a nuestra gente para darle una alegría, salir victoriosos y celebrarlo juntos y disfruten mucho el partido. Hagan una buena carne asada. Nos invitan. Pues muchas gracias, Jory, por la entrevista y gracias a todos y a todos que vieron esta entrevista y sigan muy atentos a toda la información de Rayados en todas las plataformas del periódico No.